¿Ven la compro? Sí, ven grabando. Bueno, mi gente, ya aquí llegando parte de la delegación de los muchachos de Puerto Rico. Ya ustedes saben, están aquí ya listos para comenzar a bajar sus vehículos. Ey, 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 dímelo. Bueno, mi gente, aquí tengo un gran amigo mío, periodista de mucho tiempo. Cuéntanos, ¿qué hay de nuevo? ¿Cómo tú estás, Rada? ¿Todo bien? Qué bueno que estés aquí. Sé que estás ya trabajando full con lo de Rally Frontera. Bueno, nosotros vinimos aquí al recibimiento. Y qué bueno que estés involucrado en este mundo. Yo sigo sobre ruedas, un poquito alejado del monte, pero seguimos aquí. Pero seguimos nosotros ahí. Siempre estamos placer verte, de verdad. Gracias, Rada. Un buen amigo y de verdad que estamos súper contentos de estar aquí. Hemos conocido, me he encontrado con un montón de empleados que yo conocía. De hecho, la persona que me dice, me habla el contigo y me dice, yo te conozco a ti. Aquí tenemos a los muchachos, cuéntanos. Ey, ey, dímelo, dímelo. Buen día, buen día. Aquí tú sabes, tío. Bueno, pues ya ustedes saben. Miren, miren, aquí tenemos la gente de Puerto Rico, miren. Llegando ya para ir a buscar sus vehículos. Prácticamente son de las primeras personas que bajan del ferry para poder recoger los vehículos. Aquí tenemos a nuestra gente llegando. Ya ustedes saben, Rally Frontera, el team de Puerto Rico. Aquí los tenemos. Ya ustedes saben, los que han hecho los que han... Hay que mencionar, mi gente, que tenemos sobre más de 1,100 máquinas inscritas, incluyendo motos, four wheels, buggy y vehículos 4x4. Para este año, o sea, récord, récord de asistencia. Aquí tenemos a la gente, miren, miren, llegando. Para que sepan que están aquí, ya tú sabes, bueno. Los dueños de los vehículos son los primeros en bajar. Vamos a estar pendientes. Ya comienzan a salir los vehículos desde el ferry hacia la... Ellos están saliendo ahora y van directamente hacia el área de aduana, donde se inspecciona todo lo que traen los vehículos, los documentos, todo. Le queremos dar las gracias una vez más y repetimos a Ferry del Caribe por todas sus atenciones, sus empleados. De hecho, hemos encontrado un montón de gente. Míralos aquí, aquí los tenemos. Aquí tenemos a la gente de puerto, ya tú sabes. Los muchachos aquí llegando a disfrutar. Mucha gente nueva que ha venido por primera vez este año a participar de lo que es esta edición. Vamos para allá, mira, ahí tenemos otro coro. Aquí, vamos, vamos, vamos. Aquí tenemos otro coro esperando. Ya dime, dígame en algo, dígame en algo. Y ese viaje, ese viaje en el ferry. Tremendo, tremendo. Ya tú sabes, la gente de Ferry del Caribe por las nubes. Bueno, pues ya ustedes saben, los que no vinieron este año se lo perdieron. El próximo año, mi gente. Bueno, estamos por aquí. Siguen llegando los participantes, bajando los pilotos. Aquí tenemos la joven más importante. Ay, no. Sí, vamos a hablar, háblanos acerca del ferry. ¿Qué ofertas tú tienes para esa gente que quiera venir para acá? Dime. El ferry realmente, como conoces, es una experiencia maravillosa. Te lo disfrutas desde que abordas hasta que desembarque en República Dominicana, más todos los atractivos que tenemos, tanto en República Dominicana como en Puerto Rico. Sigan nuestras redes, Ferry del Caribe, y en nuestra página www.ferrydelcaribe.com para que se puedan enterar de todas las ofertas que tenemos desde y hacia Puerto Rico. En República Dominicana, para viajar a Puerto Rico, tenemos la promoción en el mes de febrero, que cuando viajan grupos de cuatro, te regalamos el camarote de interior, tanto de ida como de regreso. Así como también adicional atractivos paquetes con hotel para hospedarse tanto en República Dominicana como en Puerto Rico. Sigan nuestras redes y nuestras páginas para que puedan enterarse constantemente de todas las novedades que tenemos. Bueno, pues ya usted sabe. Bienvenidos a República Dominicana. Bueno, después, y queremos agradecer a la gente de Ferry del Caribe, luego de tantos años, luego de tantos años, compartiendo. Es la primera vez, mire, aquí tenemos, echa pa' acá, echa pa' acá, mire, aquí tenemos a Chino. Aquí estamos. La gente del combo que no se quita de San Sebastián. Ah, bienvenido, bienvenido. Todos los años vienen al rally a participar y con la gente y siempre... A la aventura, a la emoción, la adrenalina. A divertirnos, a saltas. A divertirse. ¿Cómo estuvo el día de anoche? Estuvo bueno, a pesar de todo y la pasamos bien. La pasaron bien, estuvieron al show, estuvieron en las barras, en la... Él se acuesta temprano. Ya acostaste. Ah, para guardar toda esa energía para tu rally. Y dormir como 12 horas. Uy, para plantarte como... Qué bueno, qué bueno, bienvenido y que disfruten un montón. Gracias. Bueno, pues entonces, sí, y próximamente hay unos planes porque se piensa, enseñarle a la gente que de República Dominicana a Puerto Rico no es ir a Plaza de las Américas ni ir a los Aules. Estén pendientes que hay algo por ahí que se está cocinando. Estoy hablando algo para que conozcan un poquito, sí, directamente, como dice Radamé, para que conozcan un poco más de todos los atractivos que también tiene nuestra vecina isla. Y como tú dices, aparte de ir a comprarte, siempre también es importante. Y las ventajas competitivas que tenemos, que presentimos tres maletas gratis, conozcan también todos esos lugares ecológicos, estos lugares culturales que puedes disfrutar en Puerto Rico. Bueno, pues ya ustedes saben, gracias. Gracias a ti, bienvenido. Y de verdad, seguimos en contacto con la gente de Feri del Caribe, ya tú sabes. Bueno, pues ya aquí, mire, sigue llegando la gente, bajando la gente de Puerto Rico porque ese Feri viene de Invasión Puerto Rico, ya tú sabes. La hemos pasado súper bien. Y de verdad, muchas gracias a Feri, una vez más del Caribe, por ser la primera vez que nos dan la oportunidad de poder hacer esta cobertura tan directa y que ustedes vivan ese momento de cada uno de los participantes de esta edición de Rally Frontera 2022. Acuérdate de seguirnos en nuestras redes sociales, radazon.com, página web. Ahí tú puedes ver fotos, videos de todos los rallies anteriores. Puedes ver todo, está documentado en nuestra página web. Seguirnos en Facebook, en Instagram y en nuestro canal de YouTube que ya estamos cerca de los 2.000 videos en nuestro canal. Y dale like y apóyanos, mi gente. Esto lo hacemos para ustedes. El mejor regalo que ustedes nos pueden dar es darnos un like y compartir nuestro trabajo. Ya ustedes saben. Vamos por aquí, aquí tenemos el grupo de empleados. Los grupos de empleados aquí trabajando, esperando. Ya tenemos los muchachos de Puerto Rico, miren, miren. Esperando ahí, miren. Esa gente, estos como que no durmieron mucho. Estos durmieron. Estos están amanecidos. Estos no han dormido. Vamos a ver por acá. Estos como que están medio amanecidos. Por ahí hay una que anda con gafas oscuras porque no ha dormido. Cuéntame, ¿qué hay de nuevo? Nada, nada, todo bien, gracias a Dios. Aquí de nuevo en la aventura. Estas son de la gente que año tras año compartimos en los rallies. Y durante el año nos mantenemos en comunicación. Siempre estamos bochinchando de los rallies que hay, que no hay. Y de verdad que gracias por verlos. Y gracias por su amistad. Y de verdad, vamos a disfrutar del evento. Gracias a ti por la cobertura siempre. Bueno, pues ya ustedes saben, mi gente. Miren, por aquí tenemos más gente de Puerto Rico. Ya ustedes saben, esperando sus vehículos. Los que tengan los vehículos arriba pueden subir. Vamos por aquí. Vamos a ver ya. Acuérdense que de aquí bajan aduanas. Ahí tenemos la jefa con el casi jefe. Saludos, mi gente. Mira aquí la gente de las Land Cruces, miren. La gente de las Land Cruces, del grupo al que yo pertenezco, Puerto Rico PR Land Cruces. Ya ustedes saben, es un grupo que tenemos de Land Cruces. Hay como ciento y pico de participantes. Y nada, mi gente, vamos a seguir llevándole todo lo que ustedes quieran ver directamente desde el Muelle de Santo Domingo. Y recuerda que Radazón siempre tiene mucho más y diferente para ti, mi gente. Gracias. Gracias.